Vientos Nortes 3 durante el mes de diciembre, 7 para el primer trimestre del próximo año. No esperamos, no prevemos que sean tan fuertes como el que tuvimos el fin de semana pasado, pero ciertamente vamos a tener temperaturas disminuidas. En el pasado tuvimos temperaturas récord mínimas hasta de 6 grados centígrados. En Santana, en las ciudades como San Salvador, 15 grados centígrados, temperaturas mínimas. Entonces, prevemos que vamos a tener esta temperatura. De hecho, para este fin de semana empiezan a aumentar poco las temperaturas y así se mantienen durante el mes de diciembre o durante el periodo vacacional. Este año fue un año muy bondadoso en términos de lluvia. Tuvimos lluvias dentro del promedio histórico. Fenómeno de la niña, pero hasta finales de este año empezamos a tener estas anomalías en el Océano Pacífico que nos provocan más lluvia, con excepción de noviembre, porque en noviembre, con estos frentes fríos, realmente se secó la atmósfera y no tuvimos lluvias significativas durante este mes. Para el próximo año 2018, prevemos un año igual que este del 2017, un año con lluvias, un año en donde el fenómeno de la niña se va a ir disipando. Vamos a tenerlo en el primer trimestre. Posteriormente, vamos a tener menos impacto del fenómeno de la niña, pero igual, vamos a tener y se prevé un año bondadoso, con muchas lluvias, importante para todos. Pero ahora, durante los vientos fuertes que vamos a tener, durante estos frentes fríos, prohibida la quema en la agricultura, por favor. Esto provoca incendios forestales y realmente es lo que queremos evitar. Durante este periodo, no queme, no queme, por favor. ¡Gracias!